Pero fíjate que a mí me parece que de una u otra forma esto es un proceso progresivo que tiene que ver con por ejemplo los adolescentes, quizás no es bueno hacer los mixtos desde ya, pero sí con los más chiquititos porque a la larga de ellos es bueno que se acostumbren. Para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. Lamentablemente la circular no es suficientemente clara, lo que sí es clarito es que es para los puros baños, ojo, yo leí la circular, la circular es para los puros baños, no para los camarines. Lo que intenta de una u otra forma es provocar el proceso de integración y de inclusión en que hay una situación pareja y no de géneros. Y también para los transgéneros, es decir, que no haya una situación de diferencia para ellos porque se sienten muy incómodos cuando un niño está incómodo de ir al baño y no sabe cuál baño entrar, mira pon que tu hijo es transgénero, no sabe a qué baño entrar. Y ahí a quién, a quién, a quién, cómo este transgénero, cómo esta persona, a quién le consulta, es una decisión de él, es decir, hoy día, o sea, yo me cambié de verdad, quiero ser mujer, entonces me voy al baño de las mujeres, así tendría que ser. En los colegios que han enfrentado bien este problema, en el fondo, que es súper importante escuchar a la familia y al niño o niña, y en ese sentido lo han hecho como, ¿dónde te sientes más cómodo? Y yo me acuerdo que en uno de los casos hubo conflicto con los papás cuando el niño, que en el fondo ahora era niña, dijeron que ella quería usar el baño de mujeres. Entonces ahí toda la comunidad, finalmente, porque es una comunidad escolar que lo aceptó muy bien, pero hubo la discusión. Yo creo que es un tema de discusión y un tema que nos provoca distintas opiniones también. Pregunta, un adulto que es transgénero, ¿qué tiene que hacer para que su carnet de identidad tenga, si nació hombre y ahora es mujer? ¿Qué tiene que hacer para que su identidad sea de mujer hoy? Existe el proceso, existe el mecanismo legal, judicial, para que tú cambies tu nombre, ¿ya? Lo que tú cambies es tu nombre. Porque yo me acuerdo que una vez tuvimos una visita acá y esta persona, no, 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 anteriormente Carola, que dio la pelea porque para cambiar de identidad tenía que acreditar una operación, o sea, cambiar de sexo. Tenía que ser transexual y no transgénero. Y eso es lo que esta persona dijo, no, yo no lo quiero hacer, dio la pelea y la ganó. No es necesario entonces hacer un cambio de sexo, sino que solamente pasa a ser como un protocolo de que yo quiero cambiar, o sea, yo quiero llamarme la persona que siento que soy, pero no pasa por una operación. Supongamos que tú por muchos años fuiste conocido como Fernando y de repente tú te das cuenta y quieres ser Fernanda. El tiempo te ayuda. Más de cinco años que todos te conozcan, mucho tiempo que todos te traten de Fernanda, hace que tú puedas cambiar tu nombre. La persona que gana esta batalla legal, a la larga lo que gana es el derecho a reconocerse en lo que es. Y ese derecho tú lo puedes amparar en tribunales. Existen los mecanismos y no hay que tener miedo a eso. Más allá de las opiniones favorables, hay gente que está muy en contra de este tema. Pero al fin y al cabo, cuando tú te reconoces y quieres tratar de ser auténtico a lo que tú eres, defender lo que tú eres, está el mecanismo. Claro, porque eso es súper importante, porque se supone que Chile te tiene que dar la oportunidad y la alternativa para respetarte por la persona que tú eres y quieres ser, ¿o no? Cuando nosotros firmamos tratados internacionales de países, entre comillas, desarrollados o casi desarrollados, también incorporamos estos mecanismos. Es decir, también como país tenemos que avanzar hacia reconocer estas diferencias, incorporarlas y respetarlas, independiente si las compartimos o no. Los baños son una muestra de aquello. Oye, Pato, pero a ver, yo creo que de alguna manera las nuevas generaciones, ¿verdad?, podemos tener la mente un poquito más abierta, o los papás van a tener la mente un poquito más abierta. Pero las generaciones un poquito más antiguas, ¿verdad?, las cosas o son hombres o son mujeres, o sea, son blancos o son negros, o sea, no hay ni una diferencia. Entonces, ¿cómo un papá, verdad?, quizás un poco más adulto, le explica a su hijo, ¿verdad?, de que va a tener que compartir su baño de hombre, ¿verdad?, con otra persona, ¿verdad?, con un transgénero? ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, en el tema de las adolescentes. Cuando eres niño, el tema del pudor es algo que casi no existe. Uno ve, los niños andan en la playa desnudos, piluchitos, súper ricos, unos días. Y yo como madre y como mujer me doy cuenta que el pudor, hay mujeres más pudorosas que otras, etc., pero el pudor no es solamente una convención social. Es decir, el pudor, a veces quizás en África el tema de los pechos al aire, bueno, es parte de... Pero hay algo que a uno le pasa cuando tu cuerpo se empieza a desarrollar, cuando tu cuerpo empieza a cambiar, que no sé si te sientes tan cómodo mostrando el cuerpo. Y eso tiene que ver con el pudor. Y yo creo, y con resguardar tu intimidad del cuerpo. Y cuando uno ve, por ejemplo, las niñas que empiezan a ser púberes o adolescentes, quieren que nadie les invade esa intimidad. Porque eso es el símbolo también de que van siendo personas que tienen una intimidad y una identidad psicológica. Entonces yo creo que la expone, exponer esa intimidad a... Porque les da mucha vergüenza el sexo opuesto también. Es tanto así que uno es ahí cuando las adolescentes, por ejemplo, empiezan a caminar chuecas porque no creen que se noten las pechugas. O empiezan a esconderse para vestirse en vez de cambiarse al frente de todas las compañeras. Eso pasa mucho. Y se genera también ese nerviosismo por el baño del compañero. O sea, yo me acuerdo que el tema en los recreos era como pelear un poco con los hombres cuando uno estaba coqueta. Pero era una pelea de que, uy, la entraron al baño, la metieron a la clase de los hombres, le subieron el jumper. Eran como temas así, o sea... Pero yo creo que eso falta de educación sexual, absolutamente. Porque si lo tomáramos naturalmente... A mí tampoco me pasó naturalmente porque no nos enseñan. Pero yo creo que hay una cota de educación que nos hace falta para verlo naturalmente. A mí ir al baño cerca de un hombre y una mujer no me gusta. Por eso encuentro que los baños públicos prefieren mil veces estar en el baño en mi casa. Llevamos generaciones, de una u otra forma, en mi opinión, en que no siempre ha habido suficiente respeto de un género hacia el otro. Y por lo tanto, en mi opinión, el desafío es que nosotros los papás... La explicación no es del papalijo, hoy día los hijos le explican al papá. Te dicen, uy, ¿sabes qué, papá? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que exista eso? El problema es que tenemos el desafío de los papás. Y el pudor se va resolviendo, en mi apreciación, en la medida de que tú ganas espacios de respeto. Y en la medida de que las niñitas y los niñitos aprendan a respetar el espacio, aunque esté uno separado por un internit del otro, ese pudor se va a resolver en mi apreciación. Pero lo que pasa es que en los baños de los colegios no hay internit, se ven las piernas y la cabeza. Sí.